¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muy buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a Sin Filtro. Día jueves, vísperas de 18, fin de semana largo. Y les prometo, escúcheme bien, teniente o motor, no sé quién está arriba, cámbiame la música por favor. Quiero que usted se ponga cómodo en la casa. El programa que va a ver hoy lo va a comentar, les juro, y si no me creen, lo va a comentar todo el 18. Atragantado con un choripán mientras va a estar comiendo lo que esté haciendo, lo va a comentar todo el 18 de septiembre. Hoy tengo dos invitados que nunca han pisado el estudio. Les dije que este programa iba a ser una bomba, pero la verdad que va a ser bomba tipo nuclear. Quiero arrancar el programa rápidamente presentando a la pandilla que me acompaña día a día. Pancho Ruego, ¿cómo está? Buenas noches. La pandilla hoy día pasa a segundo plano. Con este nivel de invitados, ¿qué vamos a hacer? Para hablar menos hoy día, me imagino. Hoy día tiene que hablar menos, Pancho Ruego. Y necesariamente voy a tener que hablar menos porque la garganta ya no está dando para más. Entonces vamos a intentar hablar lo menos poquito, pero de aquí nos pasamos a las 10 a Bad Boys. ¡Epa! Pasó el dato al tiro. Ignacio Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz de estar nuevamente en el mejor programa de debate político, la televisión chilena, el YouTube chileno de Chile. Oiga, pero qué pinta, en el chat ya están diciendo que se parece cada día más a Luis Miguel. No. Mira, eso es un recuerdo de infancia, la verdad, debo reconocer. Y bueno, desde pequeño que me... Ah, desde que me dicen. Ah. Ah, sí. Estén entre Luis Miguel y Cristian Castro igual. Estén ahí como las concretas de los dos. Hay un episodio. ¿Hay un episodio? Sí, 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 sí. De una actuación. Creo que ese video está escondido en alguna parte, pero sí. Ya. Ok, sigo presentando a mis invitados. Amiga de la casa. Hoy estábamos en Camarines y se estaba, pero afilando los dientes porque, de verdad, ya se los dije, se los adelanté. Este programa va a quedar, de verdad, va a ser un marco. Catherine Martorell, ¿cómo está? Feliz, contenta de estar acá. Además, no había venido desde que ganó el rechazo ampliamente en nuestro país. Así que, muy contenta de estar y esperando escuchar a nuestros invitados. ¿Usted sigue celebrando? Sigo celebrando. Sigue celebrando. Chile celebra, Chile celebra, dice, tremendo hombre del periodismo, de las artes, analista de Cueca hoy, experto en ópera. René Naranjo, ¿cómo estás? Hola, hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en la casa? Muy buenas noches. Felices fiestas patrias. Ahora ya están las fondas abiertas. Qué inauguración excelente tuvimos ayer. Cierto, le gustó, ¿no? De las fondas, sí. Con qué entusiasmo se bailó ayer. Eso me gustó, eso llegó. Parecía que hubiesen ganado el plebiscito. El presidente le puso todo el entusiasmo, toda la energía que había que ponerle al baile nacional en el momento preciso para partir bien las fiestas patrias. Ahora parecían del 62%, con unas ganas. Pero lógico, hay que ponerle ganas, pues estamos en Chile. Así es. Y estamos en las fiestas patrias y felicidades, por supuesto, a todas las personas que nos miran. Amigos de la casa también, los pejenianos le dicen, Giancarlo Barbagelata, los pejeninos, perdón, Giancarlo Barbagelata, Partido de la Gente, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación, feliz de estar por tercera vez. Le quiero mandar un saludo a todos los militantes del Partido de la Gente, único partido que le está preguntando a las bases a nivel nacional. Ojo con este concepto, democracia digital, para que vayan tomando nota los demás partidos. Vota pdg.cl, se puede votar hasta mañana, vamos a tener una alta participación y vamos a decidir probablemente lo que después el país nos va a copiar, porque yo creo que para allá va, y le digo, por favor, sí, ¿cuál es mi cámara? Ahí está. Pregúntenle a la gente, señores, no avanzamos, si es que no le preguntamos a la gente, así que yo sé que se conectan como 15.000, 20.000 personas en YouTube. 30.000, se quedó corto. 30.000, vayan a Twitter, pregúntenle a la gente, lo hicimos 30.000 el otro día y lo vamos a volver a hacer hoy día. Mire, ahí está Giancarlo Barbagelata, amiga personal, compañera ya de Sin Filtro, la Angelina Jolie del PPD, señoras y señores. Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, en la comparación, gracias por ponerme a ese nivel. Muy contenta, quiero mandarle un saludo a mis hijos, a mi pareja, la verdad, porque le mando saludos a todo el mundo, menos a mi familia, y ellos son mi pilar. Quiero decirle a la gente que lo paso tremendamente bien viniendo a este programa, creo que es tremendo equipo y voy a tener un gran 18, me voy a ir de aquí bien contenta a tomar una chicha. Muchas gracias, Paz, y dos bombas nucleares tenemos en el panel, bombas de hidrógeno, ¿no? De verdad, afírmense los cinturones, vinieron con sus asesores, hay gente detrás de cámara, pero no los voy a mostrar. A mi mano derecha, diputado de republicanos, dejó la grande el año pasado, cada punto de prensa, tirita, Twitter. Johannes Kaiser, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Y la verdad es que esperamos no dejar tiritando a nadie aquí, solamente tener un discurso civilizado y al final, naturalmente, ganamos nosotros. Bueno, ahí está mucha gente en Twitter, nos estaban pidiendo que vinieran los republicanos, nosotros, primera vez que viene un republicano del partido a sin filtro, vamos a ver si vuelven, eso sí. Ya no, no, si están todos invitados, por favor. A todas las peleas. Y uno que ya estuve conversando antes de entrar al programa, quiero que sea, quiero que sea mi copiloto, así tal cual mi copiloto, el caldito alcaraz de la política. No, Renato Agarín, ex constituyente, Garín González por parte de Madre, ¿cómo estás, Renato? Hola, Gonzalo. Un placer estar acá, dos años invitándome, debo decir, Paz y Eugenio. Y hoy día vine porque había una fonda, me dijeron, acá en Praga. Sí. Vine especialmente. Sí, no, hoy día se va a bailar cueca brava, se va a bailar todos los tipos de cueca acá. No, no lo estamos, no lo estamos. Ya, ok, partamos con Eugenio, a ver, es que hay, tenemos una bomba, pero, ¿quieres partir con la cueca o vamos con la bomba al tiro, con el plato de fondo o partimos con aperitivo? ¿Quieren partir con, a ver, le quiero preguntar a ustedes, ¿quieren partir con aperitivo o vamos con plato de fondo? Yo estoy lista para el plato de fondo. Choripán con pedre va a partir, ¿quieren plato de fondo o después, Eugenio, o vamos de a poco? De a poco. Yo estoy lista para el plato de fondo. Ok, vamos de a poquito, entonces, ayer se dio el puntapié inicial de las cuecas en la fonda oficial, un despliegue en términos de baile que se bailó bien, digamos. Camila, Camila Vallejo, ya encumbréísima. ¿Qué tenemos vídeo, Eugenio? Vamos con la celebración y el puntapié inicial de las cuecas. Ahí está, Irás y Hasler, ¿cierto? Estuvieron hora hombre dedicada acá a la cueca. René, ¿qué le pareció haber estado? Como debe ser, pues, con mucho entusiasmo, con ensayo, porque, oye, esta es una inauguración de fonda donde participan las más altas autoridades del país y, además, que se transmite en cadena nacional. Altísima sintonía Es como la gala de viña Están todos esperando a ver cómo bailan Cueca Es como una mini gala liciochera Por supuesto Y la gente además en la casa sabe El baile, entonces quiere también emitir Su opinión, el presidente ahí se vio Con todo el entusiasmo, le puso Muchísima energía, muy bien Y así Hassler Y lo adelanto desde ya, muy bien Carolina Toad Muy bien Fíjense que era Es maravilloso como abrazan Ahora los símbolos patrios, la Cueca Porque hace dos semanas traen Valparaíso En Viña del Mar Se vende la bandera chilena como nunca Yo lo conversé con varias personas Todo el mundo comprando bandera A mí me alegra que estén bailando Cueca Con mucho entusiasmo, me gustaría que le pusieran El mismo entusiasmo a la seguridad No es que le quite a esto, sino que La misma gana que le pusieron a esto, ensayo Coreografía Buena puesta en escena, pero para la seguridad Porque la gente no lo está pasando bien ¿Qué le parece? Mira, en general los políticos hay que decirlo No son buenos para la Cueca No Es verdad O sea, ¿a quién no se le viene a su cabeza En este momento a la Gópez? Es esa manera muy enviable de la Gópez Pero me gusta mucho que el presidente de la República Se haya tomado el tiempo de practicar Cueca ¿Alto tiempo se tiene éxito? De revalidar las tradiciones chilenas Del simbolismo que significa este baile nacional para nosotros Creo que es muy interesante que le haya puesto todo el empeño del mundo Y tengo que estar de acuerdo con Giancarlo Que acá me encantaría ver presidente ese mismo esfuerzo Pero gobernando Que es para lo que lo elegimos Entonces, está bien El baile anda bien Hago lo mismo con la seguridad También la gente dice felicitar a Irina Caramano Que aparece poco Y cuando aparece, aparecen los justitos necesarios Yo creo que había muchos mitos De que si la izquierda abraza los signos de los patrios o no Y yo creo que todas las mujeres y hombres que ayer estaban bailando Cueca Bailaban Cueca con más esfuerzo que la gente de oposición en este momento O sea, el talento de la Carola Toa La Camila Vallejo El Giorgio Yaxo Y con todas nuestras diferencias políticas No nos pueden decir que bailan bastante mejor que la oposición en este momento Amarrándose de lo que cae No hay que olvidar una cosa Aquí la nacionalidad le ganó a la plurinacionalidad por paliza Y si quieren tener algún destino político en un futuro Y yo saludo No solamente a bailar Cueca Es un tema de actitud integradora No desintegradora Es recuperar aquello que nos une Y no potenciar aquello que divide Como son las etnias Como son religiones Sexo, etc. Volver a lo que son Lo que es el centro Lo que es el cuesco De nuestra historia nacional Que también es la base de lo que ha sido Nuestra forma cívica de convivir Durante ya casi dos siglos Así que yo la verdad es que Me alegra que hayan cambiado de opinión Espero que ese cambio de opinión Se mantenga en el tiempo Y que nosotros podamos dar por superado Este triste episodio de la plurinacionalidad Y pasar a tratar de solucionar los problemas reales de la gente Renato A ver, la escena de ayer Gonzalo Muestra con claridad Lo que es la política hoy día Ya Estamos mirando como baila Camila Como baila Carolina Como baila el compañero Giorgio Como baila el compañero Gabriel Y por mientras detrás de todos El que zapatea Es Álvaro Elizalde A ver ¿Cómo es eso? Bájame un poquito más esa tesis A ver Renato es mi copiloto No, no, no Que no le baje la intensidad Me encantó No, no, no Quiero que me lo explique La política chilena hoy día Baila al ritmo de un hombre Que fue quien Como presidente del Partido Socialista Le entregó cupos A Jorge Varadit A Malucha Pinto Y a otros destacados constituyentes Con destacada obra en la convención Es el mismo Álvaro Elizalde Que durante el verano Consiguió el apoyo de los senadores de derechas Desde Juan Antonio Coloma Criador de caballo en la zona del monte Hasta Renovación Nacional para hacerle la cama Al senador Sandón Y hoy día Vemos a Álvaro Elizalde Como una especie de Antonio Varas de la política Cierto jefe Del gran acuerdo ¿Verdad? Colocando la calma Los tiempos Como si Álvaro Elizalde No tuviera ninguna responsabilidad En lo ocurrido Yo les quiero contar A las personas que simpatizan Con la obra de la concertación Con el presidente Lagos Con la presidenta Bachelet Que los señores socialistas Liderados por el señor Montero Que hoy día es jefe de gabinete De la señora Tobada en el interior Así es Nos decían dentro de la convención A los PPD A los radicales Y a otros Que nuestros partidos Nuestras culturas políticas Estaban condenadas A desaparecer Y que teníamos que convertirnos Gonzalo En lotes Del partido socialista Y este es el origen Del conflicto que hoy tuvimos Muy duro Muy serio Hasta el día de hoy Entre los chiquillos Como le dice el historiador wikipédico Cierto El muchacho que copia wikipedia Les dice los chiquillos No le diga historiador Estos muchachos Estos chiquillos Nos decían A los representantes De un partido De 160 años de historia Al partido de Ricardo Lago Al partido de Eduardo Frei Nos decían Que estábamos condenados A desaparecer ¿Se entendía con quién? Con la lista del pueblo Con los no neutrales Entonces que hoy día Álvaro Elizalde Zapatee de la manera que zapatea Yo le diría Por lo menos Álvaro Presidente del Senado Una autocrítica personal Hoy estoy de acuerdo con la tesis Pero compararlo con Con Antonio Vara ¿Quién sería el Manuel Montt? Ahí yo creo que Tendríamos que empezar A depurar un poquito Y creo que Pensando en la ex convención Esa estatua que está frente A la Corte Suprema Que representa muy bien A la mejor dupla política chilena Entonces yo creo que Hay que bajarle un poquito La comparación A Álvarito Elizalde La tesis de Renato Va muy en la línea De lo que fue la tesis Fidel Espinosa Hace un par de programas En este mismo espacio Reventó a Montero Reventó a Ciudad Valenzuela No, en general Reventó a los miembros Del colectivo socialista Que durante la convención No le respondieron Al mismo partido Según ellos señalaban Entonces Ahí hay una crítica política Que no es menor Y hay que ver Qué está pasando Al interior del partido socialista Porque efectivamente El premio consuelo Que le dan a Ricardo A Ricardo Montero Hoy en día Jefe de gabinete De la ministra del interior Es inentendible Es jefe de gabinete Del Petro Fernández Es jefe de gabinete De Burgos Entonces ¿Qué está pasando Al interior del partido socialista Con los lotes Del partido socialista Eso es muy interesante Johales Estoy radiado también Hacia el Congreso Porque efectivamente Este menosprecio Que me parece haber habido En la convención Yo no soy testigo Pero ha tenido impacto En parlamentarios De la centro izquierda Con los cuales yo he conversado Y que dicen No, nosotros no vamos a permitir Que esto se vuelva a repetir Jamás Es decir Hay un quiebre Ahí dentro De estas dos coaliciones Que están respaldando Al gobierno Que yo no sé Si va a ser tan fácil De sellar Para entregarle Gobernabilidad a Chile Es un tema no menor Paz Usted que está ahí Paz Como que no No sabe si meter Paz Está ahí ¿Verdad? En víspera del 18 A ver Paz Ignacio La verdad es que Yo no soy socialista Ha sido más largo De lo que tú El round de estudio De este programa Así Vámonos Yo no soy socialista Soy PPE Pero Si Si me voy a manifestar En algo Va a ser En la línea De lo que dice Garín En el sentido De que siempre Se habla De que el PPD Se vaya al PS Y que sea Como un pequeño lote Dentro de este partido Y es algo Que los PPD No hemos opuesto De manera Porque el PPD Era como el hermano Chico del PS Y así siempre Nos han tratado Siempre como el hermano Pobre Y siempre Y no es la línea No es lo que el PPD Ha querido Por eso no estamos ahí Pero si ha habido Una constante Búsqueda de eso No de parte nuestra Ok Pero déjame agregar Porque me quedo Con las palabras De Renato De que está zapateando Y es que yo veo Alizalde Y al tiro Se me imagina La cocina ¿Sabes cuál es el problema? Que huele mal la cocina Y es porque Me parece que los cocineros De esta cocina No saben cocinar Eso es lo primero Y lo segundo Viven con esta receta Antigua de Yo tengo la respuesta O viene el senador Chaguán O viene Macayo ¿Quién se queda Con el liderato Este 62%? Y la respuesta Está No, está en las urnas No está En un político de turno Vayan a buscar en las urnas Vean lo que dice el papelito Ahí está la respuesta Así que Elizalde O quien quiera zapatear Yo creo que está todavía En la sintonía De alto del plebiscito Es bueno que alguien zapatee también Ojo Porque Lo dije hace un par de programas atrás En el gobierno De los aventuras en pañales De los rubrat Es bueno que llegue papá Que llegue mamá Y que alguien ponga Algo de orden Veremos si ese orden Tiene resultados Pero si Renato dice que Por ahí el que zapatea Es Elizalde Bueno Tal vez Es una buena señal De que alguien Está tomando el control Que alguien está tomando decisiones Al menos Porque los primeros seis meses Parece que nadie tomaba decisiones En este gobierno ¿Qué pasa con la estabilidad del gobierno? La estabilidad del gobierno Bueno ¿Ya hay ustedes? ¿Les pregunto a ustedes? Bueno En el gobierno de los rurats Todo puede pasar Muchachos Vamos a entrar después En temas de lo que fue La convención constituyente Donde Renato Donde Renato trae Con ventilador Viene Renato Garina Contando lo que está pasando El libro de Renato Que le haga la conferencia a Baradín Y Pero ¿Saben qué? Les tengo Les tengo Un cherry picking Como diría el presidente De la república Pero una cosa maravillosa Que cayó hoy día Fíjense que Cuando mirábamos la escena Donde todos estaban Bailando cuecas felices Camila Vallejo Se da vuelta Giorgio El presidente Irás Y Carolina Tobá Todos festinaban Chicha Cacho ¿Cierto? Hoy en la mañana Nadie se imaginaba Que se estaba incubando Una bomba atómica Al interior de Palacio Fíjense que Les voy a resumir La historia brevemente Y la va a ir comentando Catherine Martorell También Y los que están presentes acá 9 de la mañana Día jueves Hoy día temprano En Palacio Llegan los embajadores 6 o 7 embajadores A entregar sus cartas De credenciales Para ser embajadora En Chile Y uno de los embajadores El de Finlandia Si no me equivoco O un par de esos Le dice a la ministra De relaciones exteriores Ministra Hay un problema Con la señora Lucía Damer ¿Cuál es el problema? Mire fíjese que El FBI La ha llamado a declarar A Estados Unidos Por vínculos Con el SAR Antidrogas De México Que hoy en día Estaba preso Por Ayudar Al cartel De Sinaloa De Chapito De Chapito Entregando información Del gobierno Americano Al cartel Para anular Las operaciones Para atrapar Secuestros La señora Lucía Damer Trabajó 6 años Con este señor Con el señor García Luna 6 años Y esa bomba Estalla hoy día Ponga la gráfica Por favor Esto derivó Mira ahí está Prensa Presidencia Comunicado de prensa La dirección de prensa De la presidencia De la república Informa que hoy Jueves 15 de septiembre El presidente De la república Ha aceptado la renuncia De la jefa De asesores Del segundo piso De la moneda Lucía Damer Pero antes Tiene la gráfica De interferencia La agradecemos De interferencia A ver Gráfica 7 Exclusivo FBI Pide testimonio De Lucía Damer Por caso De narcotráfico Que involucra A Exar Antidrogas De México A quien Ella asesoró Por 6 años Catherine Martorelli La quiero escuchar Por favor Oye Esto me parece Gravísimo Probablemente De lo más grave Que hemos visto En este último tiempo Pese a que este gobierno Es capaz de superarse Todos los días Primero En el mundo rubras O en este Este gobierno De aventura En pañales El presidente Gabriel Boric Si sabía Que Lucía Damer Iba a dar Esta declaración Como testigo Ella Él sabía Perfectamente Que esto iba a ocurrir Y sabía Incluso antes De nombrarla En ese entonces Cuando él supo El señor García Luna Ya estaba privado De libertad Por todos estos casos Que se relacionan Ojo Tú lo dijiste Secuestros Información De droga Y nada más Y nada menos Que con el cartel De Sinaloa Con el chapo Guzmán Y ella Estaba En el centro De toda la información Que tiene un país Estaba en la moneda Esto es Gravísimo Y lo más Vergonzoso Además Que casi ya parece Una anécdota Dentro de toda esta historia Es que Ella quería Que el estado Le pagara Su viajecito A ir A dar la declaración Y aprovechar De quedarse En Nueva York Ir a ver Al FBI Contar sus aventuras Con turismo Turismo Declarar Turismo judicial Iba a hacer Un turismo judicial Iba a aprovechar De ir a dar Su declaración Como testigo Pagada por el estado Y es ahí Donde saltan Las alertas Cuando le dicen Primero Oye pero Cuidado Porque tú tienes Que pagarte Y después Dicen que fue Paula Narváez La que llamó A la canciller Para decirle Hay un problema Muy grave Por favor La gente no sabe Lo del segundo piso Explica la importancia Del segundo piso ¿Se acuerdan Cuando hablaban De Cristian Larrule Hablaban del hombre Detrás de La sombra En la sombra En la fuerza En fin El segundo piso Tiene un jefe De todos los asesores Del segundo piso Que incluso es más importante Que el jefe de gabinete El rol De ese jefe de asesores Es conectarse Con toda la política Del gobierno Toda la información De todos los ministerios Y ir haciendo seguimiento Y entregándole la información De último minuto Al presidente Toda la información Sensible Pasa Por el segundo piso Y ella era Nada más y nada menos Que el jefe O la jefa De todos los asesores Del segundo piso De la moneda Es decir Manejaba información Que era sumamente delicada Y lo voy a recordar ¿Quién era ella? Una persona Que hoy día Quizás no está vinculada Porque está colaborando Con la justicia Pero no sabemos Si está realmente Vinculada A los hechos En los que está Hoy día Siendo investigado Y se encuentra Privado de libertad El señor García Luna Porque si es que Ella no colaborara Con la justicia O si llega a aparecer En un arista Que ella también Tuvo información O participó De alguno de los delitos Y ya estamos hablando De algo gravísimo Pero ojo Y muy importante El presidente Sabía Sabía Fíjese que parece Que Paula Narváez Dice Lucía de Amer No puede pisar Estados Unidos Ella tiene que subirse Un vuelo ahora El lunes parece Renato Para quienes vieron La serie Narcos ¡Upa! En la tercera temporada Hay un personaje Que aparece Que se llama Gerardo Torrado Sol ¿El de los pollos hermanos? Que es exactamente García Luna Es la versión literaria De García Luna Gerardo Torrado Sol En Narcos Es exactamente La biografía De García Luna Para quien hayan Leído los libros De las periodistas mexicanas Mujeres Que han investigado A los narcos Saben que García Luna Es descubierto No por el poder judicial García Luna Es descubierto Por una periodista mexicana Que tuvo que exiliarse En los Estados Unidos Para que no la asesinaran Ese es García Luna Y García Luna Es descubierto en México Desde el gobierno Ya que sucede al PAN Estamos hablando De Die años atrás ¿Verdad? En adelante Que se vuelve Una especie De doble agente Dentro del gobierno mexicano Informándole al cartel De Sinaloa Y perjudicando A las demás plazas Como se le llama ¿Verdad? Y así caen Cierto Los sucesores De Amado Carrillo Así caen los sucesores De los demás narcos Que competían Con el Chapo Y con el Mayo Zambada Que sigue libre Pero una cosa Gonzalo Los vínculos De narcotráfico En Chile Son muy peligrosos Y muy serios Yo vengo De una zona Melipilla El entorno De Melipilla Que está capturado Por el narcotráfico Tenemos Una banda Un acepte De clan Llamado Los Jalisco Nueva Generación Melipilla Que a través De Mayarauco Y de los caminos Interiores De nuestra zona Utilizan Por ejemplo Portones falsos En los campos ¿Verdad? Y atraviesan En camionetas Llegan al puerto De San Antonio Y desde San Antonio Mandan O reciben Elementos Vincular al narcotráfico Y armas Y esto está probado Y lo sabe Medio mundo Y cada vez Que son Perseguidos Por el BDI Perseguidos Por carabineros Atraviesan Containers En los caminos Interiores En Mayarauco Esto es lo que se vive En Melipilla Hace 25 años atrás Más menos En la misma zona De Melipilla En la zona Equivalente a Chocalán Yendo hacia Paine Amado Carrillo Fuentes El señor de los cielos Estuvo en esa zona E intentó comprar un campo Esto está en la prensa En el 95 Es decir Y compró Cuando miramos La evolución De esto en Chile Esto no es un caso Aislado Esto no es que aparece Una persona Aparece otra Esto es una secuencia Donde hay zonas Como la mía Donde se vive Con temor En la ciudad de Melipilla A que aparezcan Estas camionetas Ahora todoterreno Que sabemos quienes son Cómo se mueven Y su gran poder ¿Dónde está? En la liquidez financiera En el billete De 10, 20 lucas Que manejan Porque en zonas Como la mía Gonzalo No hay liquidez La zona va Con la gente CMR Tarjeta Crédito Verá débito Pero esas 10, 20 lucas Que están en los almacenes Sabemos de dónde vienen Entonces Esto que se de Lucía Damert Es la coronación El punto final Verdad creo yo Ojalá De una escalada De presencia De narcotráfico En nuestro país Que es inaceptable Ahora Si el presidente De la República Conocía estos asuntos Es aún más grave Y sobre todo El segundo piso El segundo piso Ha venido Involucionando Desde que don Ernesto Tone Deja el segundo piso Con el presidente Lago Que era un segundo piso Sobrio Silencioso Callado En segundo plano Después llegan Los gerentes piñeristas Que yo los conocí Porque me contrataron Como abogado Siendo muy joven En el segundo piso Y hasta el día de hoy Me lo tiran esto Como si fuera Una carta de triunfo En contra mía Bueno los conozco Esos gerentes piñeristas Conocimos a Rosa Abram Como ella Se apoderó ¿Cierto? Durante un tiempo De la gestión política De las políticas públicas En Chile Luego vino el segundo piso La presidenta Bachelet Con Pedro Güell ¿Cierto? Y después vino Aunque el frente lo nieguen En la rula ¿Cierto? Con una especie de Rasputín Salía de libertad de desarrollo Con su Gran discípulo Gonzalo Blumen ¿Cierto? Que gobernaron Chile Desde el segundo piso Entonces Cuando nos quejamos Del segundo piso De Lucía Dahmer De Crispi De Matías Mesa Esto ha sido una evolución Que desde que Ricardo Lagos Dejó la moneda La sobriedad Dejó el segundo piso Perdón Solo decir un segundo Más allá de lo sobrio O no sobrio Y me pareció muy buena La explicación tuya Respecto a lo que se ve En Melipilla De hecho el señor de los cielos No solamente quiso Comprar propiedad Compró un campo Compró también En Las Condes En fin Casa en los Anechella También Pero lo que a mí me parece Uno podrá decir Mira Este político No era el más adecuado Porque quizás no era No tenía la sobriedad Que uno esperaba O no tenía el conocimiento En fin Pero aquí estamos hablando De una persona Que está ligada A uno de los carteles Más importantes De Chile A través de quien fue Su jefe Durante seis años Y que está yendo A dar declaraciones A la FBI O sea Nada más y nada menos Entonces Cuando estamos enfrentando Hoy día Un momento Terrible De la delincuencia Cada año Ha sido peor O sea Este año Ya batimos Todos los récords En homicidios Que existen Desde que se cuentan Los homicidios Batimos todos los récords Y siendo Lucía Damert Además una experta En materia De seguridad Chuta ¿Cuánta relación Existe Entre la La falta de capacidad Del gobierno Y la influencia De Lucía Damert Que además Ha estado Absolutamente en silencio Respecto al tema De seguridad Yo creo que no debemos Mezclar los temas Existe En primer lugar Existe lo que se llama La presunción de inocencia ¿Ok? Partamos por eso Yo creo que ese es uno De los bienes Más superiores Que existen En toda república Ahora Más allá de eso Efectivamente Es un riesgo Para la seguridad nacional Que Una persona Que está en esa posición De influencia Tenga O Tenga contactos Hacia una persona Que está imputada Y De hecho Presa Por este tipo De delitos Ahora ¿Por qué no retrocedemos Y vemos La pintura De un poco más de lejos? Porque resulta que Nosotros tenemos Tres narco repúblicas En Latinoamérica Tenemos México Venezuela Bolivia Los tres Son aliados políticos De un sector político En este país Que por lo demás Tiene contactos con las FARC O ha tenido contactos Con las FARC Un partido de gobierno En este momento Y existen las pruebas Digitales Las entregó En su momento La fiscalía colombiana Tuvo permanente Contacto con las FARC Que es una organización Narcoterrorista ¿Qué partido es? El Partido Comunista de Chile Através Lautaro Carmona Y el señor Guillermo Teleno Y están ahí Están ahí los correos electrónicos Todavía en la radio Entonces ¿Cuál es el peligro Nosotros estamos corriendo? No solamente por el tema De la señora Lucía Dama Estamos corriendo El peligro De que a través De ciertas organizaciones políticas No solamente de izquierda Por lo demás Ojo Porque esta cuestión Permea Todos los sectores De la sociedad Se nos está instalando En Las palancas de poder En el poder judicial En el poder político ¿Por qué no decirlo? En el poder legislativo En el poder ejecutivo En el máximo Perdón Solo paréntesis Pero En el máximo O sea A lo que voy Es que cuando Cuando a mí me dicen Que encontraron un auto Con 40 armas 3 kilos de cocaína Y el juez deja libre A la gente Porque es que resulta Que no existía No existía suficiente razón Para revisar el auto Yo honestamente Empiezo a decir No sabes qué más Nosotros tenemos un problema Que es mucho más amplio Y entre otras cosas Uno de los problemas Que realmente tenemos Es que por ejemplo Los jueces O el poder judicial No siempre persigue A los políticos Cuando es políticamente inconveniente Y hay que hacerlo Todo esto Es un Es un tremendo Problema que tenemos Y que puede significar Un tremendo daño A nuestra economía Nosotros somos calificados Como narco república En un futuro próximo Y se nos acabaron Los tratados De libre comercio Se nos acabaron Las exportaciones De productos De productos Tradicionales De productos legales Eso podría significar Un tremendo impacto En nuestro país Y honestamente Para cerrar este punto Cuando tú tienes Un país Donde se lavan De acuerdo con el Banco Mundial Más de 12 mil millones De dólares anuales En plata de la droga Entonces tú tienes Un problema sistémico Más allá de lo que es El tema social Paz Ignacio Mira yo creo que Obviamente es un tema sensible Y yo entiendo Hay algunos datos Creo que Hay que poner mesura Yo creo que El tono del diputado Kaiser Es totalmente acertado Y me sorprende De gratamente Creo que Efectivamente La presunción De inocencia Es importante Entiendo también Que por ejemplo Cancillería Esta tarde Desmintió La comunicación Entre Paula Narváez Y la canciller Son algunos elementos Que vienen a aportar Un contexto Entiendo también Que Lucía Dahmer Va Va a comunicar Su Subversión Respecto a los hechos Que se imputan El problema es que Nuevamente nos encontramos Con una situación grave En este gobierno Y llevamos seis meses Entonces La verdad que Es al menos Una alerta O sea Tenemos señales Permanentes De desgobierno De una coalición Que no logra Poner los dos pies Sobre la tierra Y la verdad que Eso es preocupante Para lo que queda Porque nos queda Un largo trecho Para que este gobierno ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto Lo que pasa es que ¿Cómo hemos sido Corriendo el cerco? O sea Yo sé Yo entiendo Que esto hay que tomarlo Con mesura Y la importancia De principio de inocencia La conozco perfectamente Porque soy abogada Pero el punto está en Imaginémonos Hace cinco años atrás El asesor Del segundo El jefe de asesores Del segundo piso Es decir La mano derecha Y la mano izquierda Del presidente No, si yo estoy de acuerdo Con eso Está siendo llamado Por el FBI Así es A declarar Por un caso De tortura De entrega de información Además que quien publica No es cualquier medio Ojo El medio que publica Es un medio de izquierda Es encabezado por Víctor Herrero Que es un periodista De excelencia Es un periodista De investigación Totalmente Y que eso Quiere detenerse mucho En la lista política De este caso Entiendo que Lucía Damer Viene con problemas Desde que se instaló En el gobierno Según esta misma nota Fueron dos comandantes Jefes de las Fuerzas Armadas Los que manifestaron Al menos preocupación Respecto a la doble nacionalidad De Lucía Damer Chilena peruana Respecto del acceso A información De carácter privada De información reservada Sí Información muy importante Para el Estado Y acá lo que Lo que está afectando Este medio Es que efectivamente Ella le bajó el perfil Sí Y al parecer Al parecer Le dijo el presidente Presidente Tranquilo No pasa nada Presidente Tú un cherry pique No pasa nada Yo voy a declarar Voy a declarar Una cosita Y va a quedar todo bien Hace caso de información relevante Muchachos Muchachos Que me den un segundito Por favor Dime un segundito Programa caliente En Sin Filtro El día de hoy Si te estás recién sumando Estamos hablando De la bomba atómica Que cayó dentro de Palacio Y el llamado A declarar De el FBI A el cerebro Del segundo piso Lucía Damer Pero tengo que Saludar a mis auspiciadores Avanzar Centro Médico Y Psicológico Integral Atiende en modalidad Telemedicina Y presencial En Ñuñoa Un equipo multidisciplinario En las áreas de Psicología Psiquiatría Neurología pediátrica Medicina general Pediatría Fonoaudiología Y peritaje psicológico Entre otros También hay evaluaciones Y test clínicos Realizados por Profesionales Certificados Conoce más En triple doble Abajo está apareciendo CentroAvanzar.cl Y escúchame bien Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en metales preciosos Validados por la Pontificia Universidad Católica El oro Y la plata Son el refugio En tiempos de incertidumbre Visita Compreoro.com Escanea el código QR Se despliega Toda la información Para que usted En tiempos de incertidumbre Se refugie bien Y Me quiero tomar Unos días de vacaciones No, no, la verdad Es que la contingencia Me tiene loco ¿Cuántos días de vacaciones Me quedarán? Voy a revisar Mi aplicación de PeopleWork La transformación digital Ha llegado a recursos humanos De forma fácil Y eficaz Tus colaboradores Podrán pedir Sus vacaciones Marcar asistencia Y pedir permisos Entre otras funciones De la aplicación móvil En PeopleWork Sabemos que las personas Son el corazón De tu organización Conoce más En peoplework.cl Ahí sonó la notificación Vacaciones aceptadas Así de simple Es gestionar Tus permisos De vacaciones PeopleWork Todos tus permisos En PeopleWork Me queda una más pasita ¿O no? O tres no más Y después hacemos Otras menciones más Ya, ok Póngame música De tensión Por favor Teniente Paz Mira, yo Lamento Una noticia Como esta Yo creo que aquí Uno tiene que ser Transversal De verdad Uno tiene que ser Súper transversal Con respecto Al narcotráfico Yo creo que Tiene razón aquí El diputado Con el tema De De las relaciones Que hay con El gobierno Que son manejados Por el narcotráfico Como Venezuela A través de Diosdado Cabello Y todo eso Yo creo que Él está en lo correcto Yo lamento La situación Me parece De absoluta gravedad Si el presidente Sabía de esto Yo no Me esperaría A que A una investigación Un poco más profundo De eso Pero espérate un poquito Yo quiero Yo quiero ser Pecar de ingenuo Pero pecar de lo más ingenuo Que pueda haber Casi de pelotudo Y podría Algunos van a decir Es re fácil Para ti Bueno Es natural Te sale natural La pelotuda Pero yo creo Que un presidente Que está contratando A tu brazo derecho El hombre Tras de las sombras No preguntar No saber No entender No, pero estos Estos procesos Que lleva el FBI Con testigos protegidos Y todo eso Son cosas Son cosas tremendas Tremendamente Secretas Tremendamente secretas O sea Lo que quiero decir Es que no demos Nada por sentado Porque aquí Katy Marchorell Dice El presidente Sabía Para todos los cargos Que son de seguridad Existe lo que se llama Un background check Eso significa A todos los chequea La PDI Pasan probablemente También por la ANI Y en el peor de los casos Y en el peor de los casos Probablemente recibieron Algún aviso De un país amigo Como lo había comentado Entonces el embajador De Finlandia O de los propios Estados Unidos Donde les habrán dicho Oye ¿A quién están poniendo ahí? ¿En serio? Y toda esa información Si llegó Y se ignoró Lo que hace Es configurar Una situación Mucho más grave Que la de solamente La de la ANI Pero no sabemos Si fue así Por eso hay que ser Lo del background check Estaba Tiene que ser Una de las cosas Que si me parece Supamente grave Que si este señor García Luna Está Digamos Está preso Y todo No hay ningún asesor En el mundo Que no sepa A quién está asesor Por lo tanto Eso Es sumamente grave Y eso ni siquiera Es cuestionable Porque son 6 años Tú sabían Que está tu jefe Lo único Yo estoy de acuerdo El principio de inocencia Hasta que ella No se le demuestre Lo único Que me puede dejar Un poco tranquilo Que esto está Que esto está en manos Del FBI Porque lamentablemente La justicia Ya vimos lo que pasa Con el terrorismo Chile está en el lugar 18 de terrorismo En el mundo Curiosamente En el gobierno Muchos dicen Que no hay terrorismo En Chile Pero en los rankings Internacionales Estamos 18 Y en ese ranking Está Irak Afganistán Países que la gente Diría que terrible Bueno estamos En ese grupito De los primeros 20 Al menos Como está el FBI Yo creo que Hay un poquito Más de confianza Que lo van a investigar Y esto no va a quedar Al voleo Como pasa Con casi todas las cosas En las comunidades A mí me parece Gonzalo Que hay en el fondo Un error de diseño Político en el presidente Ya que es que él Yo lo conozco Hace 20 años casi Fue un copero curso En el 2004 Junto con Bárbara Sepulveda Misma generación Él tiende a crear Mesas chicas Con cada persona Tiene una mesa Grande con todos Y hay una mesa chica Con Giorgio Una mesa chica Con Iskia Una mesa chica Con Lucía Otra mesa chica Con Marcel Y así Y entonces En la mesa chica Con Gabriel Boric Persona Con el Gabriel El Gabriel Es más bien Una persona Compasiva Tierna Que si tú le dices Oye esto no es tan serio Te va a creer Por ende En esa negociación Personal Que él ha llevado a cabo Con muchos dirigentes Y es que así Él le dice Porque todas las fuentes Que tenemos los políticos Confirman Y es que así Le pide El ministerio interior Al presidente Boric Y que él le dice Ya bueno ya Pero o sea Pero ¿Quién no está gobernando Renato? Es que vuelvo a este punto Con todo el cariño Que yo le tengo por él Voté por él No solo para el presidente Centro de Estudiantes También para el presidente De Chile Fuimos diputados juntos Hemos tenido Hemos tenido más peleas Que amistades Pero nos conocemos muy bien Él comete el error De diseño político De tener una mesita chica Con cada uno De sus cercanos Y entonces Le cuesta mucho Cuando hay que cortar Esas relaciones Deshacerse por ejemplo De la mesa chica Con Miguel y con Giorgio Y por eso Miguel Crispi Serrano Que Serrano Es la parte importante Toma Toma la jefatura El segundo piso ¿Cierto? Porque en el fondo Tiene una mesa chica Hace muchísimos años De momento estudiantil Con el presidente Y lo mismo Camila Entonces ¿Cuál es el problema? Que Lucía Que yo también la conozco Hace tiempo Era panelista En la misma radio Que trabajábamos juntos Ella viene del entorno De bachelet Ojo Las cosas claras Del entorno de bachelet Eso es el mismo democrático Y la echaron del Ministerio del Interior Muy promovida Por Álvaro Elizalde Disculpenme las cosas Son así Todo llega a Álvaro Elizalde Ya Entonces Hagámonos cargo Lucía Dahmer Es una persona brillante Muy inteligente Con un currículum Notable Que sin embargo Me parece Comete el error De bajarle el perfil a esto De creer que el FBI Es casi ir a declarar A la Fiscalía Centro-Norte Que no es eso Y además Que él creo yo La parte más grave Lo que decía Francisco Intenta vincular Un viaje oficial Con un Requerimiento personal Esto es la guinda La torre Donde tiene que ir a declarar Al FBI O sea es Y todo esto delante El presidente Boric Esto me parece insólito Ganó la elección externa El Partido Socialista Básicamente por los votos De San Ramón ¿Cierto? ¿Verdad? Ah Para que busquen en la mesa Pancho El que le organizó No lo equivoquemos El que le organizó Ya que estamos tirando La tercera No lo equivoquemos 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 Tomalo de esto Empieza a normalizar Algunas cosas No hay que normalizar Empezamos a correr el ser Claro Vas a tener tema de conversación Hasta el lunes Johannes Kaiser Muchos están diciendo Que el gobierno ya está Entre Breaking Bad Y House of Cards No una cosa Pero no 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 De House of Cards Yo creo que al gobierno Le falta algo De Game of Thrones Le falta a uno ¿Cómo se llamaba El enano Lannister? Ya Sí Lannister Lannister Un tipo brillante Que sea capaz De entender Efectivamente Cuáles son los problemas Que hay que solucionar Lord Barys No no Ese era No no El Lannister Ah perfecto Que era el más Entretenido La figura más entretenida De toda la serie La verdad Don Andrés Saldívar quizás Sí Pero evidentemente Que aquí Lo que se requiere Dentro del gobierno Pero no solamente Dentro del gobierno Dentro de todo el estado Nosotros tenemos que hacer Una purga Aquí se necesita Disculpen Yo sé que suena Díganlo por favor Pero una purga legal De todos aquellos Que tengan relaciones Con el narco Aquí efectivamente Nosotros tendríamos que crear Alguna unidad Que empiece a revisar Desde afuera No solamente Por lo demás Al gobierno A los demás poderes del estado También a las instituciones Todas las instituciones ¿Por qué? Porque yo estoy convencido De que en este momento Tenemos gente Encriptada Dentro de ella No mucha todavía No mucha Yo creo que estamos En el inicio De un proceso Que puede ser Sin retorno Pero donde efectivamente Tú tienes que Identificarlo Y tienes que Removerlo De sus cargos Porque de otra manera Este tema Se nos va a desmadrar Yo no entiendo Por ejemplo Fui a Colchane Hace un par de meses Dos meses Llegó a Colchane Resulta de que El escáner de contener No funciona No se lo ponen A disposición A la pedida No importa Entonces pasa Todo el tráfico De Bolivia Pasa prácticamente Sin chequeo Por Colchane De Bolivia Que es el país Productor Más grande De cocaína En este momento El país Consumidor De motores Fuera de Borda Más grande del mundo Por lo demás Porque lo usan Para revolver la mezcla ¿Ya? Y nosotros No tenemos Control de frontera Y pasa cualquiera Y no podemos Devolver tampoco A los inmigrantes Ilegales Y tenemos ahora Instalado acá A los distintos carteles Y aquí Responsabilidad De todos los gobiernos Responsabilidad De todas las oposiciones A los distintos carteles Porque no hemos tenido La voluntad De controlar nuestras fronteras Y de sacar Poner patitas en la calle Aquel que no tiene que estar En este país Y nos criticaron Cuando lo hicimos hacer También Sí, pero Un momento Y cuando lo hizo Bachelet Todo el mundo estaba muti Si también La oposición de derecha En esa época No, es que la sociedad Nacional de agricultura Necesita gente ¿Ya? Entonces la verdad Es que nosotros Abrimos nuestras fronteras Nos compramos el problemita Y entre otras cosas También Somos muy débiles Tenemos pulmones muy débiles A la hora de perseguir El narcotráfico Más peligroso de todo Que no es el narcotráfico De las poblaciones Es el narcotráfico A nivel Las Condes Barnechea Los tipos Que hacen Mil millones de dólares Al año No 500 mil Que hacen Mil millones de dólares Al año Y que están Encriptados Quién sabe Con quién Y ahí Nosotros necesitamos Literalmente Una especie de ¿Cómo se llaman? Los intocables Necesitamos una cuestión así Y no veo Que este gobierno Que me disculparán Pero está infiltrado Parcialmente Estoy convencido Yo estoy convencido De que el Partido Comunista Tiene nexos Con Venezuela Los correos Entre las FARC Y el Partido Comunista Que entregó La Fiscalía Colombiana Al Estado de Chile Ahí están Y están Y la radio Y usted dice Que eso Da cuenta De que hoy Hay una infiltración Hoy Yo estoy diciendo Que ahí hay No solamente contacto Sino que trabajo A ver momento No, no, no No, no No, no No, no Yo le voy a decir una cosa Usted cuando coopera Con un narcotraficante No se sale De la cooperación Tan fácil Y la FARC Es un grupo Narcoterrorista Fue un grupo Narcoterrorista Y siguen En ese negocio Estoy convencido De que Aparte de los mails ¿Tiene alguna prueba? No, no Porque usted está haciendo Una afirmación Muy dura Por eso le pregunto A parte de los mails O sea Aparte de los correos Electrónicos Que se recuperaron Al jefe De las relaciones Exteriores De las FARC En una redada Que se hizo Por parte del ejército Colombiano Que fueron entregados Como prueba Que se utilizaron Como prueba En Colombia Y que se entregaron Como prueba A Chile ¿Tengo otra prueba? ¿En serio? ¿En serio? O sea ¿Es necesario? Ah no Es que ahora No Seguro que dejaron De operar No Eran culpables Hace 7 años atrás O hace 10 años atrás Pero ahora no Renato ¿Qué te parece Lo que dice Johannes? A ver A mí me parece Que lo importante Acá es Saber dónde está La línea clara Entre lo que es El Estado de Chile Y organizaciones Criminales Digamos O paraestatales A esta altura Y lo complejo Es cuando esa frontera Esa línea Ese dibujo Institucional Se va afectando A tal nivel Que un día Tú no sabes Cuál es la organización Paraestatal Y cuál es el Estado Chile no ha llegado A ese nivel México sí México llegó a ese nivel Con este señor Que están investigando En Estados Unidos Colombia en el peor momento También llegó Recordemos que Pablo Emilio Escobar Gaviria Se elige diputado Suplente Por Medellín Envigado Y el departamento De Antioquia ¿Verdad? Porque es un sueño Recordemos que el sueño De Pablo Escobar Gaviria Era ser presidente De la República de Colombia Eso es lo que él decía ¿No? Entonces cuando uno piensa En los narcos Los narcos No son simplemente Gonzalo El que te vende El G Digamos Te vende El polvito No El narco Que nos preocupa Que es donde yo Empatizo con el diputado Es ese narco Acartelizado Es ese narco Que empieza a vestirse Como un gerente De Alonso de Córdoba Es ese narco Que empieza a mirar A los políticos Como amigos Es ese narco Que empieza a ir A las fiestas Del Hotel W Es ese narco Que empieza a circular Digamos Entre los ricos Y famosos chilenos Se mezcla Que digámoslo Son bastante sensibles Y bastante blandos ¿Verdad? A los millonarios Cierto Y el éxito O sea La bohemia chilena Es muy sensible Al éxito Gonzalo Mira Yo creo que Al pasar de los años Hemos ido normalizando Ciertas cosas Y como hemos tenido Una incapacidad Como Estado Como en el área De investigación Como la ANI Que tiene recursos públicos Y que no sé Se supone que tiene que Anticiparse A cosas Y no se anticipa nada Yo creo que Hemos ido normalizando Desde los 90 Llegamos Nosotros Recuperamos la democracia Y nos empezamos A dar cuenta De que las poblaciones Estaban llenas de drogas Y nosotros mismos Empezamos con Oye no Hay que sacar la droga Levantemos Le empezamos a levantar El tema Y cada día Hoy día estamos peor En una población Comparado a los 90 Hoy día es peor Entonces yo creo que Que no es solamente Hoy que la droga Está metida O sea yo creo que En el tiempo de dictadura El control de aviones No lo tenía la gente Lo tenía un área Entonces la droga Entró mucho antes Como ha sido un problema Que hemos ido normalizando Pero hay carteles Sí, el problema Es que lo hemos ido Normalizando ¿Por qué? Porque no sé Cuando sale un diputado O alguien que tiene Un sobrino Que está involucrado Porque hoy día estaba ¿Quién salió libre? ¿Salió el ¿Cómo se llama? ¿El chico este de la raíz? No, no es la raíz Es ¿Quién salió libre de qué? Salió libre el chico este De ¿De qué? De Francisco Chaguán El sobrino salió absuelto De los cargos de narcotráfico ¿Ya? Pero ¿Cuánto tiempo Lo tuvimos en este tema? Entonces mira Hemos ido normalizando Son pequeñas cositas Pero vamos normalizando Como que es tema Y no debería ser tema Deberíamos ser sumamente duro Con lo que sea narcotráfico Y hay una constitución Que es la constitución política De Singapur Y es duro Lo que voy a decir Duro incluso Para el sector político Al que yo represento Que creemos los derechos Fundamentales de las personas Pero la constitución política De Singapur Tiene Y creo que es la única No sé si los abogados Aquí constitucionalistas Me pueden decir Que tiene la pena de muerte Para los narcotraficantes Si usted entra a Singapur Y Bukele también Y si usted entra a Singapur Y usted le pasa en el documento Si usted viene a matar Nuestros ciudadanos Usted se muere Entonces así Buenas pero que no hemos sido capaces De traer a terreno Este tema Y creo que es el momento De hacerlo Nosotros efectivamente Tenemos presencia Del tren de Aragua Eso es evidencia Absoluta Alcalde de Alto Piso Se acusa Abandono Esto es lo que te dio Hoy día a la mañana Abandono total El tren de Aragua Está instalado acá ¿Qué pidió la fiscalía Cuando ocurrió esto? Necesitamos Presidente le dijo Necesitamos más recursos No hay más recursos ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el tren de Aragua? Todo el mundo lo sabe Funciona desde las cárceles Resulta que El gobierno solamente dejó 600 millones de pesos Para toda gendarmería En equipamiento Nosotros en Chile No tenemos vehículos Blindados de gendarmería Cuando se traslada Un reo De un lugar a otro Y entiéndanme Que el cartel Del tren de Aragua Sabe precisamente Cómo eliminar A los que tiene que hacerlo Lo hacen en vehículos Que no están blindados Entonces Cuando nosotros Hablamos de este tema Fantástico ¿Pero qué es lo que Estamos haciendo como país? Nada Nada ¿Y sabés cuando va a poner Los blindados? Cuando intercepta Un carro Con el servicio de un tránsito Pero déjame terminar Porque esto Esto no es menor Yo creo que Paz He atrevido a decir Algo súper importante acá Yo jamás estaría a favor De la pena de muerte Pero Paz Había dicho Yo creo que hasta Esto hay que revisarlo Incluso cuando hablamos De narcotráfico Y en ese sentido Yo quiero decir algo Yo solo dije Un ejemplo Ah no Ojo que la gente Puede confundirse En la casa Yo lo planteé Como un ejemplo De una sociedad Es que Katy Martorell Fue autoridad Del delito Por lo mismo Por eso necesito terminando Por eso necesito terminarlo Estaba en el gobierno Estaba en el gobierno Estaba en el gobierno ¿Y sabes lo que hicimos En el gobierno? Decirle al congreso Uno Necesitamos perseguir El patrimonio Y los narcotraficantes ¿Sabes lo que nos dijo El gobierno actual? No Dos Necesitamos ley De inteligencia urgente ¿Sabes lo que nos dijo El gobierno actual? En contra Tres Necesitamos ley Necesitamos ley Antiterrorista Ahora ¿Sabes lo que nos dijo El gobierno actual? En contra Cuatro Necesitamos ley Contra el crimen organizado Y con técnicas especiales De investigación urgente ¿Sabes lo que nos dijo? En contra Necesitamos ley Contra el robo de madera ¿Sabes lo que nos dijeron? En contra ¿Sabes lo que nos dijeron? En contra A todo Ni sal ni agua Y hoy día Cuando se encuentran Con una sociedad Que está absolutamente peor Que como estaba Cuando nosotros Estábamos pidiendo Todo esto No saben que hacer Pero lo peor de todo Es que ni siquiera Se han atrevido A gastar un poquito Más de plata En gendarmería Ni siquiera Se han atrevido A hacer funcionar Los escáner Como dijo El diputado Kaiser Que eso es Una cosa tan simple Lo querían sacar Administrativa Lo querían sacar Pero pregúntate Por la motivación Detrás de esto Es que entonces Ahí es cuando uno Dice Cuál es La motivación Porque Si nosotros acá Como personas Somos capaces De reconocer Que hace falta Y que podemos Incluso revisar O constituciones Como Singapur Donde se establece La pena de muerte Tan difícil Era aprobar una ley Para perseguir El patrimonio De los narcotraficantes Tan difícil Y no te lo digo Paz Porque yo sé Que su partido Votó a favor Estoy hablando De la otra alma Del gobierno Que votó todo en contra Incluido el presidente Gabriel Boric La ministra La ministra Camila Vallejos El ministro Giorgio Jackson Que era ministro Sexpress Ahora es ministro De desarrollo social En fin Todos ellos Votaron en contra No solo eso Quisieron derogar La ley de seguridad Interior del estado Quisieron derogar La ley antivarricada Y quisieron derogar El control preventivo De entidad Y con la firma De quien Giorgio Jackson Justamente Yo recordaba ayer Que el día martes La ministra del interior Carolina Toad Lanzó el plan Contra el crimen organizado Y que hay una prioridad Ahí en el trabajo No, no, pero es que Es que es importante decirlo Pero que consigue el plan Le pone sumo urgencia Le pone discusión inmediata Al proyecto de ley Porque Chile es legalista Ahí se van a destinar Como ustedes saben Nuevos recursos del estado Porque además se comprende Se comprende que Esa es una urgencia O sea, evidentemente Hay un cambio Pero si fueran A poner recursos ¿Cuánto? ¿Cuánto va a Quindarmería? ¿Cuánto va a blindado? Bueno, hay que miremos el plan Analicémoslo Muchachos, mientras analicémoslo Muchachos, mientras analicémoslo Un plan necesito saludar a mis auspiciadores Y ¿Quieres vivir o invertir en Europa Y no tienes pasaporte europeo? Bueno En Visa and Go Te ayudan con todo Encuentra tu visado ideal Si quieres teletrabajar O comprar una propiedad O vivir junto a tu familia Un año en Europa Visa and Go Abogados expertos en movilidad internacional Agenda tu reunión En www.visaandgo Para que seas un nómade digital Ay mis amigos De Talca Quiero saludar a la gente De Farmacia Socorro Una farmacia talquina Con una tradición De 38 años en la ciudad Un completo stock Excelente atención Y siempre tratando De ofrecer los precios Más bajos del mercado Farmacia Socorro La farmacia de Talca Ya saben Les puedes escribir por Whatsapp Reparto domicilio Y también su e-commerce Farmacia Socorro 38 años de experiencia Y ofreciendo los mejores precios Del mercado Y póngame la música Relajémonos un poco Por favor Renato ¿Tienes su café? Yo quisiera uno, sí Ya, perfecto Pasita Le hacemos un café especial Ah, no se lo voy a hacer yo Marley Coffee Es un café 100% orgánico De grano arábica Granos traídos Directamente Desde las tierras Más privilegiadas Para cultivar café Respetando cada etapa De su producción Con un cultivo ético Y sostenible Ahí está Marley Coffee Un café para todos Yo le voy a preparar Un cafecito A mi amigo personal Renato Garín Ya me voy a meter En el tema de Renato Garín Y la constituyente ¡Ojo! Yo quiero saber Cómo votó Renato A todos estos proyectos de ley No me acuerdo Mire, mire Ahí está saliendo Mire, le pongo la cápsula Renato No, este café Usted ahora va a quedar despierto Renato va a ser mi copiloto Quiero que me lo traigan más seguido Sin filtro Por favor, Eugenio Y ahí está saliendo Marley Porque también va a sacar Libro Renato Parece Marley Coffee Le compartieron el libro A Renato Garín Marley Coffee Feel the love From every bean Oiga, Eugenio Ya Carlos Ya Carlos Pero no me saque Dale No me saque el tema ¿O qué quieres? No, lo que pasa es que Vamos a cerrar Cerramos ya Toda esta discusión Alcalorada que tenemos acá A mí me encantaría Escucharlo de parte del gobierno Yo estoy esperando Que el presidente Guillermo Perdón, Gabriel Boric Upa Perdón, Gabriel Boric Me confundí Ronca más Todo el mundo sabe Que ronca más Telier Que Boric Y eso es una ausencia De liderazgo Es que zapatea Tan gigante Tan gigante Que hace que Yo escucho el panel de ustedes Y lo encuentro más En sintonía con nosotros No lo encuentro en la moneda Ahora, lleva muy poquito Carolina Toa Pero Pero, ¿dónde está? Que falta que Dejemos de ser comentaristas Aquí nosotros podemos Venir a comentar Pero no el gobierno En El Salvador Ocurre algo mucho más grave Y se están tomando decisiones La aprobación de la ciudadanía Es gigantesca No, pero eso no lo podemos poner Como ejemplo No, pero no saber ¿Cuánta gente estaba muriendo? Eso ahí hay una ¿Cuánta gente estaba muriendo antes? Yo te voy a dar el dato En un minuto Ahí hay una violación De los derechos humanos Flagrante Hay una violación Hay una violación Al debido Espérate Aquí estamos defendiendo A los delincuentes O a la gente Espérate, ahí hay una violación Al debido proceso total Y hay un Estado autocrático Que se impone Con medidas que vulneran Claramente los derechos humanos Sigamos la receta de Buritz Nosotros estamos en democracia Que nos costó Perdóname Estamos en democracia Construimos un Estado de Derecho Después de una dictadura criminal ¿No es cierto? Entonces estamos No que digamos En tentaciones populistas Es que se están Mandando a la gente Todos los días El Estado de Derecho Se perdió Se perdió No hay que pelearlo Si nosotros queremos Estado de Derecho Tú tienes que pelearlo En el Parlamento Si dices que no hay Si nosotros queremos Un Estado de Derecho Yo espero Del gobierno Que una vez Vengan a conversar Con nosotros Y nos digan Ok, nosotros necesitamos esto No, pero usted en plaza No, usted en oposición No, pero es que espérate Porque nosotros No tenemos iniciativa legal Momento, momento A ver, disculpe Nosotros no tenemos Ninguna de las presidencias De las mesas Es decir, nosotros No le damos La prioridad A los proyectos de ley Y no tenemos La presidencia de la Cámara Y no tenemos La iniciativa exclusiva Del presidente de la República Es decir Nosotros tenemos Todos estos proyectos De ley parados Porque el sector del gobierno Tiene otras prioridades En este momento Yo en plazo Al gobierno entonces Que venga Nos diga Que es lo que necesitan Para hacer la pega Y les puedo asegurar Una cosa Se lo vamos a dar Porque tenemos interés En que este problema Se solucione Oye, la mesa De acuerdo Hace cuánto La propuso La propuso el presidente La propusieron hace Tres, cuatro meses Y no pasó nada De las express Nunca nadie Ha conversado Conmigo O con alguno De mis compañeros De bancada Y con muchos otros Parlamentarios Tampoco Si no tienen Tenían cero agenda pública Ninguno de estos problemas ¿Por lo que usted dice Que en la cámara Está pasando lo mismo Que pasó en la convención? No, no Yo lo que estoy planteando Lo siguiente Nuestra estructura Depende de lo siguiente Tú tienes la presidencia De una mesa de comisión Por ejemplo Y la presidencia De la mesa de comisión Establece que proyectos Se van viendo Normalmente Se puede llegar a negociaciones Pero en general Funciona así Y posteriormente Lo que se pone en tabla A nivel del congreso También lo establece la mesa Es decir Si tú tienes una mesa Que por ejemplo En seguridad Sea del partido De los palotes ¿Ok? Sí, es lo mismo Van a poner Puros proyectos de ley Que tienen que ver Con género Que tienen que ver Con mil cuestiones Que son absolutamente Terciarias hoy en día En el interés De la gente Con Nuñoa ¿De acuerdo? Disculpa Porque en mi distrito En mi distrito Yo quiero mucho a Nuñoa Pero en mi distrito Pero le voy a decir una cosa Pero los problemas Los problemas serios Reglas de uso de la fuerza Las reglas de uso de la fuerza Que tienen que estar a nivel legal No de decreto A nivel legal Nada Yo estoy haciendo un proyecto De ley en esa materia Con especialistas Pero cuando converso Con la ministra de defensa Me dice No, nosotros recién Estamos conversando ¿Cómo puede ser? Muchachos, muchachos No, Giancarlo, Giancarlo Que quiero llevarlo a otro tema Por favor Tú me dijiste un poquito Y yo te dije Pero después se me van para otro lado Tengo que seguir con la pauta Póngame por favor Parte del extracto Del libro De Jorge Baradir Que mientras trabajaba ¿Cierto? Se dedicaba a ti Y su librito Para armar un kiosquito Por el lado Y habla sobre Renato Garín A ver, dice El momento desagradable De esa tarde Fue cuando Renato Garín Muy molesto Por haber obtenido Solo dos votos En sus aspiraciones A la presidencia De la convención Se acercó A increpar A diferentes convencionales De los que esperaba Apoyo Se enfrascó En una discusión Con Agustín Esquella Me acerqué Con la intención De calmarlo Pero se dio vuelta Y se fue a sentar solo Unos metros más allá Me senté a su lado Para decirle Que no fuera tan vehemente Que lo tomara Con más tranquilidad Siempre pensando En que podría conversar Con él Pero se giró Con el rostro Deformado Por la rabia Pero sí ¿Qué tenía que hacer Para que votaras por mí? Me dijo con él Un volumen de voz Un poco más alto De lo aceptable Siguió insistiendo Fuera de sí Descontrolado ¿Quién te crees Para compararte conmigo? Soy profesor De la Universidad de Chile ¿Quién eres tú? Mis libros están En la biblioteca De la universidad Los tuyos andan Por ahí tirados En la cuneta Gritó Insultó Y entendí que era El momento de parar E irme después De ese día Renato Garín Por favor explíqueme Esa escena En la constitución A ver Sus libros Están en la cuneta Real Real Y que agradezco Bueno Contexto Llegamos ese día 4 de julio Todo Perdón Todo real Pero de El comentario Está bien Pero no deja hablar Oiga Esto no es Va creado Ojo No es un área mayor 4 de julio Ya Recibo la primera funa Espera Que le voy a pedir una música especial Teniente Puedes poner otra música Por favor Para el testimonio De queja Música de queja Tu primera funa Fue el 4 de julio Claro Son otra Tenis dos pensiones Teniente Tenis dos pensiones Ya Vamos Dale Renato Llegamos a este asunto Ocurre el despliegue metafísico De Elsa Labraña ¿Verdad? ¿Despliegue metafísico? Si Pues si fue una cosa Un esplante ¿Verdad? Yo lo vi en primera fila ¿No? Yo le decía Siéntate 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 Y viene la deliberación Del mundo de la concertación ¿Por quién votar Para la vicepresidencia? Esa votación es eterna Es un error este de Jorge aquí No es la vicepresidencia Votamos por Loncón Para presidenta El tema era el vicepresidente Que estuvieron horas Yo me opuse Hasta el día de hoy Me sigo poniendo A que Jaime Baza Fuera vicepresidente de la convención Porque lo conocí Hace 20 años Desde que era un liberal De renovación nacional Con Oscar Godoy Ahí lo conocí yo a Jaime Baza Uy date la vuelta Oye la mea vuelta De Jaime Baza Y la El break que ocurre En el jardín ¿Era pinochetista Baza? No No como Vidal No porque este El bloque liberal de RN Que era Oscar Godoy Su ayudante Es verdad Y después Jaime Traja a con Ricardo Lago Y fue girando a la izquierda Está en su derecho Yo lo conozco De cómo opera Es un poeta Es un poeta Si es lírico Y en ese break En ese break El Partido Socialista Nos notifica Que ellos van con Baza Es decir Rompiendo la alianza De socialismo democrático Y ocurre la primera funa Que es Bessi Gallardo Lo ubican Bessi Gallardo Estuvo con nosotros La primera funa De la convención Bessi Gallardo Contra mí ¿Por qué? Porque yo les digo Que no pueden votar Por Jaime Baza Que están rompiendo En el fondo Nuestro pacto electoral Y que Jaime Baza Nos va a llevar derechito A donde nos llevó ¿No? Y después de la funa De Bessi Gallardo Auspiciada Desde fuera de la convención Por Camilo Lago Presidente del PRO Y lamentablemente Por Marco Enrique Lamentablemente Marco Enrique Mirame Yo sabía Yo sabía El yerno de Chile El yerno de Chile Va a salir El yerno de Chile Renato 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 te acepto una Te acepto una Una te acepto ¿Pero me está amenazando ahora? Te acepto una Una te acepto Dale Sigue Sigue Te acepto una Renato Dale Sigue Si quería hablar Renato por favor No 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 Este muchacho está enojado Digamos No 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 está enojado Está enojado ¿Por qué le iba a trabajar Con Bessi Gallardo En la convención? ¿De qué estaba hablando? Oye Pero la imaginación Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Hay cabritas Regalto ¿Quieres que hablemos De las personas Que iban a trabajar En esa convención? ¿Quieres que hablemos De las personas Que iban a trabajar En esa convención? ¿Por qué no había plata No Renato No Porque tú te descontrolaste En una oportunidad Cerca de tu casa La esconde Y le gritaste en la calle Renato Mira las cosas Que está diciendo Ah Pero mira Viste Si el realismo Más que no funciona Solo para ti El entorno de Marco Enrique Y Minami Que es lo mismo Que está haciendo Acá este muchacho Decidió Mentira Eso es falso Que habíamos girado No inventes cosas Renato Pero que se escuche Por favor No inventes cosas Me ha amenazado Me está diciendo que miento Renato por favor termine No Así Has creado aquí un problema Se está taimando Igual que en la convención Igual que en la convención Se taimó Se va a ir a la casa A esconder En su departamento En la esconde Y va a estar ahí Camusulando con su gorrito Renato por favor A ver No Así no O sea El hecho de que él sea Familiar de Marco Enrique Y que esté involucrado En la familia de Marco Enrique No le da el derecho A comportarse Como se comporta En este programa No Te estoy diciendo Que te acepto una Se mira su vestimiento Te acepto una Como un candidato Formateado Y uno hace referencia A Bessi Gallardo A Bessi Gallardo Y el que salta enojado Ignacio No No fue así Renato No fue así Renato Por favor Me gustaría que decidiera Renato Renato Vuelvo al asunto Baradí Volvamos ya Yo venía afunado por Bessi Gallardo Recibiendo mensajes De Camilo Lago Y de otra persona Y me entero Que el Partido Socialista En vez de Tener un candidato propio nuestro Que yo propuse A don Agustín Esqueda Después propusimos En fin A todos los posibles Dijimos Bueno para evitar a Bassa Coloquemos Un candidato Y Cerca de No sé 25 personas Conversamos Digamos Y llegaron a la conclusión Mayoritaria Casi 21 a 4 Si no me equivoco De que el candidato era Bassa Y vino una serie de discusiones Con don Agustín Esqueda Y efectivamente Y después con Jorge Y Jorge cuenta Una parte ¿Verdad? Del diálogo Te pido disculpas Jorge Por el sistema de la cuneta Pero también Habría que colocar Y te pido disculpas La parte donde hablamos De tus twitters verdaderos Que tú dices que son falsos ¿Verdad? La obsesión es cierto Que has desarrollado Con otros temas Y el diálogo concluye Con insultos de Jorge a mí Jorge se para Espetando insultos contra mí No fue Este relato que él hace ¿Verdad? Que eres como un monje zen Tratando de calmar a la gente ¿Verdad? Era más bien Jorge Varadid Tratando de quebrar La alianza política De socialismo democrático Para llevarse a su lote De su chiquillo Con el frente amplio Que es lo que hicieron Y efectivamente Gonzalo Que es lo que está diciendo Este señor acá Yo salí llorando ese día De angustia De desesperación De tristeza De decir Acá están millones de dólares metidos Hemos votado por una persona Que nos va a llevar A cualquier parte Que es lo que hizo Jaime Baza Y más encima Tengo a Bessi Gallardo Funándome Desde las 11 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Porque después bajó Los videos de la FUNA Entonces en ese contexto Cuando tú estás siendo Bilipendiado por Elsa Labraña primero Funaba por Bessi Gallardo después Renato Explica bien Lo que es la FUNA Cómo te FUNABA Porque la gente eso No lo entiende literal Bueno la FUNA La FUNA en la convención Yo estaba escribiendo esto Tiene 3 formatos Ya Uno es la FUNA individual Me acerco y te gritoneo Y te grabo Esto es Bessi Gallardo Ya Lo hizo no solo conmigo Fue sancionada En la comisión de ética Ojo En noviembre del año 2021 De sentencia firme ejecutoriada De la comisión de ética De la convención constitucional Por decirle a Miguel Ángel Voto Y a otros convencionales Incluido yo Que éramos machitos Que éramos misos Que éramos maltratadores de mujeres Que es un delito Y Bessi Gallardo La única persona de izquierda Sancionada en la convención Fue Bessi Gallardo Por decir esas cosas Sigo En ese clima Los ecoconstituyentes También se volvieron fundadores Segundo tipo de FUNA La FUNA ecológica Tú estás contribuyendo Al apocalipsis ambiental Constanza San Juan Con este colectivo socialista No solo ella No solo ella Francisco Por ejemplo muy bueno Después de la votación del segundo De acuerdo Pero ese es solo uno Ese es solo un episodio Esto fue una cadena verdad Donde los ecoconstituyentes Se fueron envalentonando En el discurso apocalíptico De decir Esto se está viniendo abajo Se está viniendo abajo Se está viniendo abajo Los que votan En contra del cambio climático De la red Son Poco menos que verdad Contaminadores Seriales Y la tercera categoría De la FUNA Que yo creo que es la más grave Es El uso Yo creo El mal uso Que se hace De la comisión de ética A partir del verano ¿Verdad? Donde empiezan a ingresar Denuncias ¿Verdad? Firmadas por 10, 15, 20 Constituyentes Y nos empiezan a sacar De los debates de fondo Para ir a defendernos Yo les gané El litigio ¿Y tú crees que alguien Se acercó De los 20 firmantes En contra mí A decirme Oye ¿Sabes qué? No debimos haberte hecho Este procedimiento ¿Has tenido 3 semanas Declarando con una fiscal? No, pues nadie Porque es un tipo de FUNA Es un escrache ¿Comprende? Entonces a mí De los 14 episodios Que tuve Partí con Bessy Gallardo Terminé Los últimos días Que me hacían La ley del hielo Porque estos muchachos En su sofisticación La lista del pueblo Algunos no neutrales Algunos socialistas Ya cuando no querían Escucharte nada más Era ley del hielo La política Esa era la ley Esa es la convención real En la que yo estuve Al menos Entonces después viene El reclamo Que es lo que dice Este muchacho acá De manera muy insolente Que dice Ah Se conectaban desde Zoom ¿Han escuchado esto? O sea No iban a trabajar Te pregunto Gonzalo ¿Tú irías a trabajar En un lugar Donde todos los días No, imposible Donde todos los días Como yo era ex diputado Y era anunciar A la cámara de diputados Para irme a la convención ¿Verdad? Era el objetivo Número uno Porque Arbue se quedó En su casa el día uno ¿Verdad? Hugo Gutiérrez comunista Por ende Nadie le va a decir nada A Lugo ¿Verdad? Por ende ¿Qué era el objetivo? El diputado Más bien liberal ¿Cierto? Más bien progre Medio amarillento ¿Cierto? Que no vota todo a favor Entonces no se entiende mucho ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos pasa A los liberales en Chile? ¿No? Que el mundo político Del centro liberal en Chile Les pasa eso todo el tiempo Estamos apuntados De los dos lados ¿Verdad? Como traidores ¿Cierto? Y en esta dinámica Gonzalo A mí me manchaban Los trajes, la ropa Llegaba gente a funar Afuera de la convención Y te tiraban De todo tipo de cosas Bombitas de agua Con agua Pero con pintura Y entonces te explotaban La ropa Y quedaban manchados Con amarillo Con verde ¿Verdad? Esto fue todo Todo el verano fue esto Pero esta gente Que eran contratados Por los mismos constituyentes ¿Cómo llegaba esta gente? Eran activistas En general Ecoambientalistas Desde los territorios Que llegaban movilizados Por una causa Que se votaba ese día O que se discutía ese día Y entonces Todo aquel que salía Con una posición distinta A la que estaba haciendo grita Desde la calle Morandé O de la calle Compañía Corría el riesgo De al retirarse del recinto Ser escrachado Le pasó a Ruggiero Cosi Le pasó al propio Varadito Una vez Le pasó a Atria Una vez incluso Es decir Todo aquel Que está señalado Como una especie De traidor ¿Verdad? O de estar contribuyendo A la derecha Era esperado afuera Por grupos de activistas Y te manchaban Bueno Esto llegó a tal límite Que me parece Que es marzo o abril Yo me subo A un vehículo Uber Para dirigirme A ese departamento Que dice este señor De manera insolente Heredado a mi padre No sé Has cometido insolencia Aquí solita ¿Y tú? ¿Y tú Renato? Ya ya muchacho Por favor Renato por favor El yerno de Chile Se taimó Se taimó de nuevo El taimado de Chile El taimado de Chile Renato por favor Ya 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 Entonces lo que voy yo Gonzalo Es que hay una responsabilidad Muy grande Muy profunda De quienes seleccionaron A estos candidatos De quienes le abrimos Las puertas a la independiente Pero a ver ¿Quién elige a Bessy Gallardo A candidata? No fue el pro No fue el pro Ahora es comunista Bessy Gallardo Igual como hizo Marisela En su momento Son creadores de cuadros Comunistas El entorno de Marco Enrique Yo voté por Marco Enrique En 2009 Cuando Paul Fontaine Era su vocador económico Y decía que era liberal Ahora Marco en cambio Ha optado por el kirchnerismo Por el kirchnerismo radical ¿Verdad? Por defender Venezuela Junto con Zapatero Hay una desilusión De mi parte Gonzalo De que quienes somos Liberales progresistas Quienes somos liberales progresistas Fuimos a esa convención Nos vimos rodeados De estos populistas ¿Verdad? Esquerdosos Anticapitalistas Que eso es lo que son Y retrocedimos Arbóe retrocedió El PS se entregó El PPD guardó silencio A la vez entre el PPD ¿Y quién puso la cara? Me están conociendo mi personalidad Yo no voy a aceptar Gonzalo Que viniera a mí A decirme lo que Dicen que querían decirme O que le faltara el respeto Al partido radical O que le faltara el respeto A Ricardo Lago Escobar ¿Por qué? Entonces obviamente Terminé funado 14 veces Me mancharon mi ropa Nos rayaban los autos Gonzalo Ya De un rato Tengo que hacer Una mención Pasita Yo les dije al comienzo De este programa Póngase cinturón Programón Tenemos el día de hoy Conversación para Todo el fin de semana Inversión Global Quiere invitar A las medianas Y grandes empresas A hacer negocios En Estados Unidos Usted se preguntará ¿Pero cómo lo puedo hacer? Bueno Crear una empresa O tener una cuenta corriente De Estados Unidos Por solo 1500 dólares Juégatela Estás a un click De hacerlo Ingresa a www.inversionglobal.cl Y te vas a contar Contactar con uno De los ejecutivos Que te va a dar Toda la asesoría legal Y tributaria Inversión global Para líderes Como tú Y ahhh El uruguayo Todavía no vuelve KM Ticket Me dieron ganas De viajar Y volar Nunca fue tan conveniente Como ahora KM Ticket Es el outlet De tus pasajes nacionales E internacionales Te invitamos A cotizar Tu próximo vuelo En KMTicket.cl También los puedes seguir En todas las redes sociales Y saludo a mi amigo Omar Que se encuentra En Cancún KMTIC Olvídese lo barato Que compró el pasaje No, cortito Compadezco todo lo que Dio Renato Ah, me faltó una Perdón, me faltó una Me faltó una Emprendedores y pymes De Chile ¿Necesitas un contador O formalizar tu negocio? Te quiero invitar a conocer Contabilízate La empresa de contabilidad Externa Que ofrece servicios Contables Planificación tributaria Formalización de empresas Y procesos de remuneraciones Ingresa a la página web www.contabilizate.cl Y empieza a conocer Todos sus planes Desde una OEF Comienza a potenciar Tu negocio Con expertos En servicios de contabilidad Para emprendedores Como tú Cortito Compadezco todo el testimonio De Renato Yo creo que para todos Los chilenos Fue una pesadilla Lo que se llevó Con la convención Yo creo que con el paso Del tiempo De los meses Vamos a decir Harto sacó El treinta y tanto por ciento Yo creo que cada vez Eso va llegando Más arrepentido De ese proceso Y valida Y valida Que los chilenos Acabamos de correr Una maratón De 42 kilómetros Y llega un grupito Parlamentario Y corramos una segunda La gente está agobiada Agotada Y probablemente Se repite un proceso Muy similar a eso Después de escuchar Lo que dice Renato ¿Tú crees que Van a querer Una nueva convención Con independientes 155 personas Y repetir un poquito Qué es lo que quiere Cierto sector del gobierno? Ahora ¿Qué es lo que pasa? A ver Yo al escucharte Reconocí lo que pasó El octubrismo Eso fue octubrismo Dentro de la convención Fue el que baila pasa Fue el insulto Fue la destrucción De todos los valores O la negación La furia La intolerancia La intolerancia El no querer el diálogo Sino que únicamente Actuar de alguna manera Porque es muy violento Lo que acabas de describir Bueno No llegaron a las manos Adentro Pero afuera Evidentemente Que se siguió ejerciendo La violencia Yo creo que La convención Así como fue diseñada Fue diseñada con trampa El tema de las listas De independientes Evidentemente Que traía la trampa La lista del pueblo Me disculparán Pero esa cuestión No se organizó En un mes Esa cuestión Venía diseñada Y de hecho La lista del pueblo Fue una forma De engañar A la gente Respecto de una supuesta Independencia De los candidatos La solidaridad Indígena La solidaridad La solidaridad La solidaridad La solidaridad La solidaridad La solidaridad Fue una estafa Realmente increíble Donde Donde Uno Yo honestamente Me pregunto Quien fue el genio Que la diseñó Porque esta cuestión Venía preparada Y eso significa Estaban rechazando Todos los proyectos De ley de seguridad Pero no solamente eso Un momento Un momento No porque yo no Yo no creo que ellos Hayan estado en esa parada Yo creo que aquí hay un diseño Que venía de la mano Del octubrismo Es decir Esta cuestión Se vino preparando Por lo menos Cuatro, cinco, seis meses antes Y con muchos recursos Esta cuestión No fue orgánica De ninguna manera No lo veo Ahora Eso No puede repetirse No se puede repetir Que vuelvan a estafar A la gente Diciendo que son independientes Y no lo son Es hora de que la gente Muestre la careta Ok Tú eres de derecha Preséntate en una lista de derecha Preséntate en una lista Del partido Renovación Nacional O de la U O Republicano Del partido de la gente Sería más de centro Del partido radical Sería de izquierda La gente va a saber Si llega a haber una convención Que yo no quiero Porque creo que es una mala idea Pero por lo menos Que sepan Que están votando Yo soy el primero Caterin Y voy contigo Muy cortito Muy cortito Porque durante muchos meses Nosotros los que trabajamos En la convención A mi me tocó estar muchas veces En el patio Conversando con Renato Denunciamos esta cancelación Que había al interior De la convención Y no nos quisieron creer Y lo dijimos muchas veces En medios de comunicación Porque lo que le pasó a Renato Que viene del mundo liberal De centro A nosotros nos pasó el doble Y lo denunciamos En todos los medios de comunicación Y a mi me da Un poquito lata Que esté saliendo ahora Me da mucha lata Que ahora Ahora Varadit Se quiera ganar las monedas Con un libro Cuando tenía la oportunidad De hacerlo al interior Y no lo hizo Eso es muy grave Porque ellos mismos Validaron todas estas acciones Se quedaron callados Y resulta que después De que terminó este proceso Fracasaron rotundamente Bueno ahora vamos a contar Todo lo que realmente pasó Y el carretito en Concepción Y ahora vamos a decir Cómo fundábamos los compadres No se puede volver a pasar Por ese proceso Y yo comparto con Johanna No podemos volver a pasar por eso Yo creo que aquí Probablemente voy a disentir Con mis compañeros De De banca No No Estoy en el parlamentario Soy una humilde ciudadana Lo que me pasa es lo siguiente Nosotros como centro derecha Pusimos nuestra palabra De hacer una nueva constitución Yo sé que cuando ellos dicen Una nueva convención No queremos No están diciendo No una nueva constitución Lo tengo sumamente claro ¿Ya? Pero ¿Qué es lo que me pasa a mí? Creo que el estándar De una convención Es suficientemente alto Pero con reglas claras A propósito de lo que ya dijo La ciudadanía No 155 Sin listas de independientes Que es como Muy bien decía La estafa piramidal De la política Con escaño No O si tú quieres Proporcional Bueno Pero da lo mismo Pero lo que Bueno Sin reservado Está bien Está bien Está bien Pero sí Pero escúchenme Lo que sí Lo que sí es importante Es lo siguiente Chile se comprometió A darle una nueva Y buena constitución Al país El 37% De las personas Que votó Ya voy rápido El 37% De las personas Que votó Lo hizo pensando En ese compromiso Y nosotros tenemos Un compromiso Que cumplir Y espero que como sector Estemos a la altura Yo quiero escucharle A usted también Las palabras Y después Estamos terminando Me quedan 3 minutos Así que úseme 1.30 Algo que la gente Está muy cansada Es la endogamia política La idea de que yo Pololeo con la hija De un famoso Con la hija De un caso presidencial Y entonces me siento Con el derecho A decir lo que quiera En cualquier parte Yo creo que es un error Creo que Sobre todo En torno a Marco Enrique Que no logró nunca Elegir a un diputado Que llegó con la convencional A la convención Debería reflexionar De esta actitud Que yo no solo La he visto acá La he visto en otros dirigentes También Como de Ah yo te voy a tirar La verdad De la cuestión Yo primera vez Que vengo a este programa Tú sabes Estuvieron 2 años Invitándome Y en parte No quería estar Con Ignacio acá En este panel ¿Por qué iba a ocurrir esto? Pero esto que él ha dicho Es grave Yo jamás he maltratado A Fernanda Cornejo Jamás he tenido Un problema personal Con Marco Enrique Esto es una crítica política Del giro antiliberal Y keynesiano A Marco Enrique De la mano De Nicolás Maduro En Venezuela Junto con Zapatero El Español Esa es la triada Camilo Lagos Que selecciona A Bessie Gallardo Ignacio Que obviamente Está de candidato a algo No sabemos En su Instagram Todos los días Ustedes han visto Que sube videos Muy bien editadas Con su imagen Muy bien trabajada Pero yo creo Que en el entorno De Marco Enrique No puede seguir comportándose así Porque esto no es democracia Yo quiero En primer lugar Quiero lamentar La inmadurez política De Renato Porque yo creo que De hecho lo escribí Hace un par de semanas Atrás para conversar Porque a mí me parece Una persona tremendamente inteligente Y que podría ser Un tremendo aporte En este país Y te lo digo Sí, gané dos elecciones Tú no cagabas ni Renato No, pero mira No tengáis ese comportamiento Muchachos, por favor En segundo lugar Gané con el voto De Karen Doge en Vale Y con el voto De Marco Enrique No te interrumpí, Renato Es que eres una vergüenza Te quiero contar Una historia, Renato Para eliminar este velo ¿No es cierto? De lo endogámico Yo estudié En una escuela rural Egresé a un liceo municipal Enblemático Estudié con CAE Y con crédito Con beca y con CAE Perdón Al mismo tiempo Que estudiaba Derecho Y era dirigente estudiantil Militante Trabajaba como conserje Dos mil puntos de víctima De muchos chocos ahora Sí, es que es la misma historia Claro Y gracias a Marco Enrique Que pasen todo el día Pero déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Me queda poco minuto Me queda poco Me saqué la cresta Para poder estudiar Y si yo hoy día estoy acá No es Por una operación política Porque alguien llamó Y eso creo que A la producción Al programa Y a la gente que ve Este Este programa Le consta Entonces creo que Lo que dice Renato Es una falta de respeto Con mi historia Y con la historia Yo sé que Es la historia De muchas personas Similar Agárrese tú ustedes Yo no tengo nada Entonces Déjame callado este programa A mí Lo que tú queráis Pero tratarme a mí De privilegiado Es una falta De familia Les quiero dar las gracias Termina Sin filtro El día Hoy Jueves 15 de septiembre Les dije que iba a haber Un bombazo De programa Les quiero dar las gracias Renato Garín Muchas gracias Por venir al programa Renato Estás invitado nuevamente Por favor Renato Garín Perdón Nos vemos lunes Que estén muy bien Hola Arroba sin filtro Punto cl Si querés Es especial El programa Chau Que estén bien ¿Quieres vivir O invertir En Europa? Encuentra tu visado Ideal Con abogados Expertos En movilidad Internacional Agenda tu reunión En www.visangou.com Farmacia Socorro Las farmacias Talquina Que dan confianza Y tranquilidad A Talca Y sus alrededores Encuéntranos En www.farmaciasocorro.cl Contabilízate Los contadores De las pymes De Chile Conoce más En www.contabilízate.cl Viaja dentro Y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Conoce más En www.kmticket.cl Con inversión global Puedes crear tu empresa Y tener cuenta corriente Y tener cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico Y Psicológico Integral Atiende Modalidad Telemedicina Hay presencial en la comuna De Ñuñoa Conoce más Ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más En PeopleWork De tu empresa Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en Compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más Sobre productos y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años potenciando La presencia de internet De grandes empresas De la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron ¡Sin filtros!